Hay que buscar la primera ¿Qué? ¿Dónde? Marca a la altura, vale Aguantale Me han matado con mi grau ¿Cómo se queda? ¿No lo? Con mi grau me voy a matar Venga, venga Que sabía tío Ese era el mismo italiano que nos ha matado antes Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí hay dos, y dos más abajo Está abajo, eh, está abajo Venga, venga, venga Venga, 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 venga Tiene que haber otro Abatido a otro, abatido a otro Abatido, corre, corre, corre No me ha dado equipo aniquilado, eh Te la grabo, venga, va Espérate que hay más gente Vale, tengo gente aquí en mi casa, eh Métale No, vienen para mí, ¿no? Vale, tienes ahí, los tienes ahí Los tienes ahí, los tienes ahí Los tienes ahí, los tienes ahí En mi casa, eh En mi casa Los han matado ahora Métete, métete ¿Ves? ¿Ves como la grabo es mal? Es infalible, tío Se pone la mano en la cara, tío Se pone la mano en la cara, tío No, 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 no No, 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 no...